El ritmo de banda Báilale, báilale A ver, va a estar de ánimo, compa, a ver ¡Vamos arriba! 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 ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Eso! ¡Qué bonito que te ha ido, muchas gracias! ¡Pero va a ser chula! ¡Qué va a ser, compa! ¡Qué bonita que te ha ido! ¡Vamos a bailar! ¡Con banda! ¡Va! 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 Báilale, báilale ¡Eh! Si no quieres ir a pachañar Ven conmigo, te voy a editar Con la fantasía Vamos a gozar Es un ritmo, viene a todo dar Ya no luchamos, nos hace vibrar Con la fantasía De divertirán Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos agita, sí Al bailar Al bailar Vamos a bailar con alegría, sí Al bailar Ya no luchamos, nos hace vibrar Con la fantasía De divertirán Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos agita, sí Al bailar Al bailar El ritmo que nos hace feliz 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 Gracias por ver el video.